El poder está tan desgastigado, la verdad que lo sintetizó porque el título provocativo es potestad estatal desgastigar dos puntos para qué sirve, signo de pregunta. Si estuviéramos en un bar, en un club, en una reunión social, en una juntada, en un encuentro gremial, todos podrían opinar para qué sirve o otros podrían decir que no sirve para nada, o que produce efectos contrarios a la sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Todos tenemos algún corazoncito intuitivo respecto de que si sirve parar con la pena o si no sirve. Si no funciona más, sigo con la voz. ¿Y por qué? Oh, me voy a tirar. Perdón. ¿Y por qué no sirve potestad estatal desgastigar? Porque el Estado, y en esta materia, de lo que se trata no es hacer justicia, no es solucionar un conflicto entre partes, no es un problema de familia, es el ejercicio del castigo, aplicar castigo. Además, en nuestro sistema, el eje del castigo es la pena privativa de la libertad. Vayan a ver ustedes los registros de sentencias y van a ver que una pena única de multa o una pena única de manifestación no existen en los protocolos de sentencia. Entonces, de lo que estamos hablando es de qué del Estado, no de mujeres del Estado, en fin, que es un castigo. Entonces, le preguntaba, recién hablaba con uno de ustedes, le digo, ¿y para qué sirve? Entonces, me dice, depende de lo que... Le decía, Rodrigo, ¿cómo está ahí? ¿Para qué sirve? Le digo yo. Y me dice, bueno, depende de la teoría de la pena que uno adopte. Se dan cuenta. Los que han pulsado ya por la luna, depende de la teoría, que no era ya abstracta, de ninguna manera no dice para qué sirve el derecho penal, ni qué efecto busca. Imagínense en un minuto. Primero, las teorías absolutas, es decir, de justicia distributiva, que hizo mal y que ocasionó un mal, hoy no las sostiene absolutamente nadie. La historia, a este momento del pensamiento filosófico, no las sostiene nadie, ni el pensamiento jurídico, porque tiene que tener, sin lugar a dudas, una razón de utilidad o de beneficio social, porque de lo contrario no se puede infligir el castigo. Entonces, eso está ya fuera del calendario de todas las doctrinas y teorías abstractas, en orden, abstractas de decir para qué sirve. No lo dice ni la Constitución, ni le dice ninguna ley. Entonces, seguramente ustedes dirán, uno podrá decir, no, tiene efecto disuasorio. Entonces, sería un fin de prevención general negativa. Ya fue, ya fue, ya decía, la intimidación psicológica al autor. ¿Ustedes creen? ¿Dizuadismo realmente se disuadismo en la conducta? ¿Hay algún estudio o pretensión de estudio o posibilidad de estudio de estadística social para decir si tiene efecto disuasorio? No, nadie se ocupa de eso. Nadie se ocupa. Esa es la prevención general negativa. Vamos a la prevención especial. La prevención especial es ya dirigida al condenado. La doctrina que tiene jerarquía constitucional es la resocialización, la reacuación social del diputado pero tiene la jerarquía que va a ser constitucional porque dice el convenio interamericano que es, por supuesto, como ustedes muy bien saben, de igual jerarquía que la Constitución e integra el derecho positivo interno sino que es de fuente bilateral nacional. Y ahí dice el fin esencial de la pena de prisión o de la pena privativa en Alberta es la resocialización o reacuación social y ya la ley de ejecución penitenciaria de la juventud no voy a hablar por razones obvias porque voy a hablar de expedir también adopta como fin esencial de la pena de prisión esta prevención especial. pero después salen otras teorías funcionales de carácter de prevención general positiva más abstractas y, por supuesto, más imposibles de tratar de comprobar estadísticamente si eso obtienes ese objetivo. El objetivo es reestablecer la confiabilidad en el derecho. Sobre todo en los autores alemanes el que los lleva a mayores extremos son dos autores alemanes entonces esta prevención general positiva es realmente una absoluta abstracción intelectual que dicen que, bueno, se quiebra la expectativa normativa la expectativa normativa es que vos no mates a nadie que no robes o que no violes evidentemente que se quiebra entonces ¿cómo se va a restaurar con la sanción que se aplica? pero esto es un principio general y al trato de todo el derecho la expectativa se quiebra también cuando no me pagan la deuda, evidentemente y si yo tengo un sistema judicial obsoleto de seis o siete años evidentemente que hay falta de publicidad en la sociedad como hay en nuestra hoy nadie tenga una lesión que se considere patrimonialmente de poca importancia pero mucha importancia para quien ha sido identificado no tiene justicia porque no hay expectativa de que constiña o que coaccione y cumplir pero acá no, acá es aplicar el castigo y el peor el peor consecuencia jurídica del derecho que es ni más ni menos la libertad toda la extensión que produce la pena privativa de libertad porque mentira porque en general le abstracta o decís no es la libertad de locomoción que no va a ser la libertad de locomoción la libertad de locomoción es una sola pero es un aspecto diríamos particular pero con la libertad de locomoción se expande como una piedra en un estante el nivel social primario familiar el mantenimiento de él y todas las consecuencias que eso produce del padre o la madre con relación a los hijos la pena privativa de libertad tiene múltiples restricciones en sí misma y si vamos a seguir pensando de verdad que son todas las tracciones y si pregunto a un lado uno de ustedes y proceden con el corazón me dirán bueno, no pero el artículo 18 dice que ningún ciudad ningún habitante de la nación podrán ser penados incluso siempre en el proceso eso no tiene nada que ver que dar el fundamento disuasorio es un límite al Estado a un poder de Estado el señor no catigue si no le han tenido el proceso porque si no va a ser un instrumento absolutamente brutal de persecución que voy a crear el delito para lo que yo quiera perseguir entonces este fin de disuasión no no solamente no está receptado formalmente sino que bueno tampoco lo podemos probar y otro día mira la verdad es el sentido de mucha gente ¿no? sale por una puerta entra por una puerta y sale por la otra y para que se apre que la pene de prisión para que no cometa los delitos yo les diga para que no cometa un madridito la voz cuando no te toque la angustia brutal de usar el secuestro virtual que se instrumenta desde la cárcel y que no obstante todas las batallas libradas por el sistema de prevención de ese tipo de figuras delictivas ayer vivió un cliente mío y antes de ayer y y todos en la familia transmitimos mira no es un solo dato no digas que no está mamá o que no está hermano porque no mamá usted le va a decir que está que está internado o que para decirte después que está que te exigen una suma de dinero ¿para qué le voy a decir en en la cárcel cómo pueden cometerse delitos siendo víctima los otros presos vayan como ustedes a ciertos sectores de de la cárcel y van a advertir que hay capos que son los que ejercen por general son los más entre comillas pesados y ejercen el comercio clandestino de estupefacismo en complicidad bueno ahora tenemos un caso en Córdoba ¿cierto? que el servicio que tiene en serio ha puesto en disponibilidad varios guardia cárceles con motivo no sé si ustedes lo vieron por internet o sino por el diario esos muchachos que se estaban drogando y festejaban ¿y saben cómo fue? ¿saben cómo se originó? se lo mandó un primo se lo mandó un primo no era una foto sino que era una película y el primo que tiene un pacto con un viejo policía retirado que tiene que es encarnado de una un barrio cerrado de un canter con un vecindario que se vive como fuente potencial del delito contra la propiedad tiene dos o tres o cuatro que colaboran con él que le dan los datos si supone su protección y fue y le dijo este señor mira lo que mandó mi primo nada mejor le dijo y se le dio un viejo periodista de policiales y él se lo llevó al fiscal y así salió y como eso podemos seguir porque hoy también hay un caso de provincia de Buenos Aires tampoco ni ese irracional fundamento de depósito que nadie se ha animado a afirmarlo que debe servir para eso nadie jurídica y filosóficamente nadie tampoco es cierto ahora la sed de castigo de la víctima no es un fundamento del orden social para generar una creación como el castigo y así podríamos estar todas las tardes ahora si vamos a hablar con doña Matilde o con don Eusebio en un pueblo o acá en la ciudad de un barrio usted va a decir escucha ¡ah! que salen por una puerta y otra de la otra ¿sí? voy a doña Matilde ¿y cómo salen de la cárcel? ¡ah! salen peor ¡ah! entonces ¿para qué sirve? ¡ah! bueno pero mientras tanto pese yo no no cometen delitos tampoco es cierto ¿y qué? ¿para qué sirve? no sabemos para qué sirve lo que sí sabemos que el castigo la potestad de amenazar y hacer cumplir un castigo por el Estado a través de sus funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público existe tan legitimado y supuesto en la Constitución Nacional acuérdense en que el artículo 14 dice nadie podrá ser peinado sin juicio previo fundado en un hecho anterior en el proceso lo cual quiere decir que existe ¿cierto? el artículo 29 dice que tendrán la pena de infames traidores al patria los que consiguieron la suma del poder público o los poderes ejecutivos hay otro artículo que habla también otra faz del artículo que habla de la pena de prisión del 18 en la última parte que las penas no serán para castigos sino para seguridad o sea que está supuesto pero ninguno del fundamento legitimante ni para que sirve y si me preguntan a mí bueno ¿cuál es tu definición? bueno es un hecho absolutamente de poder que está legitimado en la Constitución pero es un acto de poder no es un acto posible sostener que es una distribución de castigos porque ojo mal es un concepto de moral y puede ser un concepto religioso de acuerdo a la religión de que se vivía pero entonces entonces está absolutamente claro que ese poder estatal de castigar que está supuesto en la interacción está supuesto en el niño de los tres años está supuesto por la Constitución está supuesto por los tratados internacionales es un acto de poder estatal y como tal debe ser limitado y es el esfuerzo de la dogmática jurídica desde hace dos siglos de la teoría jurídica y del delito exigiendo supuesto para el pedido de castigo penal pero mucho más es la Constitución entonces acá por supuesto me encantaría el abolicionismo que fue una etopía además hoy el sistema penal está instaurado como una función del Estado y es inmodificable la realidad que yo voy a vivir que van a vivir ustedes y que van a vivir los nietos entonces ¿qué hacen frente a este acto de poder brutal que es la consecuencia jurídica más grave del derecho que infligió un cástigo en nuestro caso como prácticamente de prisión con todos los efectos que se produce entonces señores vamos al segundo punto esta visión es ética de la pena de prisión nadie la puede discutir la puede discutir con una pretensión intuitiva como dijimos de depósito de justicia retributiva como como amenaza pero no hay ningún estándar ni concepto al general de abstracto que diga para qué sirve entonces hay que concebirlo como lo consiguió la constitución limitar los principios constitucionales y por supuesto los tratados internacionales que forman parte de esta jerarquía superior de la constitución eso sin lugar a duda es una tabla un grupo de categoría de límites al poder estatal el poder siempre y en todas las épocas siempre estructuralmente conlleva la posibilidad de abuso de poder por eso es que está el régimen de la división de poderes para hacer un contrabalanceo el poder controlando el poder es de esencia entonces ustedes que son estudiantes de derecho que hoy viven esa demanda social punitiva que los medios periodísticos porque son noticias porque de alguna forma son noticias que nos impactan por la desgracia que sucede por el mordo que nos trae y por el miedo que nos provoca ese poder la constitución y el derecho penal existen solamente para exigir que no se jule de los límites entonces tenemos el principio de legalidad pero el principio de legalidad no es solamente que la conducta tiene que estar determinada hipotéticamente con la cantidad de calidad de sanción como habrán visto ustedes en Betal 1 sino que tiene consecuencias en que si hay un conflicto interpretativo porque una biblioteca dice una cosa y dice otra la corte suprema de la nación a partir de abril del 2008 en la causa Acosta dijo que si hay un conflicto interpretativo no es la más la más lógica y la más coherente elaboración conceptual no es una biblioteca A o la biblioteca B o la biblioteca C sino aquello que suponga mayor límite al poder del Estado y establece en la Suprema Corte el principio de propósito ante una dificultad de interpretación no hay que reducir ni a Soler ni a Zaffaroni ni a los alemanes hay que ver cuál tiene menor castigo y menor perjuicio para el justiciable ese es el del principio promine eso no es de los garantistas le doy a ustedes la herramienta para que reflexionen y piensen ese es el Estado de derecho ese es este fenómeno que está porque gracias a Dios espero que no lo haya tenido que vivir ustedes personalmente o a la familia yo siempre voy a cárcel y digo bueno yo prefiero la muerte antes de estar cinco días preso y qué efecto produce eso para la sociedad qué beneficio trae bueno ya hemos visto que el depósito no hemos visto que la disuasión tampoco el margen de su expetición de conductas delictivas hay mucha gente que nos reitera pero hay mucha gente que reitera y ahí ven ustedes cómo genera discusión polémica el problema de la reincidencia si se puede castigar más basándose en la condena anterior entonces hay todo un reporte ahora legitimado por mayoría de institutos de la reincidencia pero hay muchísimo elaboración teórica que dice no la reincidencia es aplicar castigo por dos hechos por el hecho anterior es aplicar castigo dos veces por el mismo hecho entonces el principio de legalidad supone el principio de máxima transistibilidad interpretativa esto que le dio el caso a Agosta frente a un conflicto interpretativo señor no nos podemos ya los magistrados no pueden sacarse de encima la responsabilidad axiológica que eligen de acuerdo a su significado o a su poder o a su arbitrio alguna teoría y se le hacen desear a Soler a Núñez a votar la letra o Zapalón y le digan la responsabilidad decisoria no el principio de legalidad exige como el derecho penal el único significado tiene limitar el poder de acuerdo a los principios constitucionales exige que usted aplique lo que significa mayor límite a ese cuadro eso en los jueces que llevan 30 años abdicando del control de constitucionales de leyes y esclavos de la letra de la ley de la dogmática que ha inventado delitos de peligro abstracto que ha inventado por ejemplo la comisión por misión que lo mismo matar que si tengo el deber de cuidado dejar morir cuando hay otro artículo que sigue familiar de hasta 20 años que es el 106 se ha extendido el castigo en base a la dogmática jurídica así que si usted baja hoy un libro de última generación de algún argentino que está con Silvici que no hay ojo que no hay el técnico de grano y que es seguido aquí especialmente por San Sinetti de que el castigo se basa solamente en el tipo de los objetivos entonces debe ser castigado lo mismo el consumado pero la tentativa bueno en resumen podríamos seguir ahora con todos los otros principios limitativos del castigo por ejemplo las penas con las de la articulación yo lo lanzo y los tormentos de manera extensiva por supuesto que el principio de proporcionalidad entre la lesión y la respuesta punitiva imagínense que ahora alguno de ustedes no puede castrar y el mínimo de pena es tres años pero si alguno de ustedes me roba una vaca la transporta en camión y utiliza un menor el mínimo es nueve si un chico se sube a un taxi y con una bufanda le dice dame la plata el mínimo es cinco la lesión es gravísima como es castrar o privado de la vista tres años la de proporción es brutal si son tres para hacer una defraudación tributaria del mínimo de la simple bueno el mínimo es cuatro si armamos una asociación ilícita para hacer acto terrorístico terrorista el mínimo es tres pero si es tributario para proteger la política tributaria que no es patrimonio del Estado porque el patrimonio del Estado es especulado es cuatro y la desproporcionalidad hoy de la escala penal es producto de las ocho cintas reformas del Código Penal del 21 que hablaremos después pero lo que quiero decir es que no vamos a hablar ni enumerar las garantías procesales porque estamos hablando del hecho penal sustantivo pero concientice y el que se ha empleado en tribunales penales o en tribunales penales le va a doler porque tiene otra formación el derecho penal no es buscar que haya menos delito porque nadie lo ha contrario por ejemplo el derecho penal del estupefaciente escúcheme cada vez hay más figuras tipos penales con mayor pena hay cada vez más figuras procedimentales para la investigación que el arrepentido que el colaborador y demás y díganme o disuadido cada vez hay más y también el derecho penal a doganero el mínimo cuatro años ¿cuántos años usted trae? y todo es clara un año ya incluyó en esa figura en donde mínimo cuatro además ¿sabe por qué se ha generado todo esto? primero que ha producido una mayor selectividad del sistema penal porque a partir de aquel padre que perdió el hijo y se convirtió en legislador penal que en dos o tres meses logró sacar cinco o seis leyes que a veces le llaman el efecto Blutberg y yo me acuerdo que como miembro de la comisión electiva de la asociación de profesores fuimos convocados en aquel momento en donde Blutberg se sentaba en la primera fila de la Cámara de Diputados y obtenía así la sanción de la ley ¿por qué? porque el político no se animaba a contrarrestar y a jugar su prestigio entre comida frente a dolor de un padre y frente a lo que produce la conciencia social coyunturalmente superficialmente de esta demanda de castigo no se olviden nunca no se si era en el interior del sur en Corral de Bustos en los años 30 hubo un secuestro extorsivo que terminó con la muerte se pagó el secuestro y terminó con la muerte de un ciudadano de la capital federal se llamó el caso ayer la Cámara de Diputados en tres días sancionó la pena de muerte senado con su elfrero pasó el tiempo y bueno después pasó mucho tiempo y después nos comprometimos a través de la Comisión Interamericana a no poner nunca la pena de muerte el que no la tenga y hoy acuérdense como el expresidente Mede con esa habilidad maquiavélica degradando el significado de la palabra como lo hacía él con esa habilidad bárbara cuando le mataron al hijo a Iván que era un hombre muy importante en el ambiente sindical que era el secretario general del gremio de YPF en aquella época del Estado salió a la puerta del velorio y dijo voy a poner la pena de muerte lo que quería hacer él era expresar el angustia y el deseo que teníamos todos en ese momento de irritación y de coyuntura de odio y de suficialidad después bueno evidentemente que cuando razonamos vemos que la ley penal no puede ser en un momento de emoción colectiva porque sin lugar a duda supone una elaboración una discusión y un acto un acto valorativo muy importante que tiene necesariamente sus límites conforme a la estructura constitucional tercer punto el primero es esa actitud de absoluto del certificismo respecto a que sirva para algo justificado que no sea que es un acto de poder estatal que está justificado en los conceptos sociales de la interacción y en la constitución nacional pero está constituido como supuesto pero tiene límites de todos los principios expresados de manera clara y categórico en la constitución en un tratamiento de la ley y por último en ese concepto de límite el principal principio es la certeza jurídica que nace del artículo 18 y del artículo 75 12 como función del poder legislativo que es dictar un código chicos el código es una garantía ¿por qué? porque el código debe ser una unidad de todas las disposiciones de derechos positivos sustantivos del Estado argentino el código penal actual del 21 a que le rendimos homenaje cuando fue los 75 años el mejor congreso político que se realizó en la Argentina en la Facultad de Derecho de Buenos Aires le hicimos un homenaje pero dijimos bueno pero ya está totalmente retaseado contagiado perforado por la cantidad de reformas pero no vino a la época esta de la reforma Bloomberg y las consecuencias y todas las leyes posteriores en que salen en dos o tres días nos sorprendemos nosotros con la existencia de una ampliación de castigos por lo mínimo y lo máximo por creación de nuevas figuras conforme la necesidad demagógica de calmar a la gente que no calma nada porque el aspecto normativo no tiene efecto disuasorio ya lo hemos visto en el choque no tributario lo hemos visto en los delitos contra la literaria sexual lo hemos visto mucho más en el estupefaciente por eso es absolutamente necesario un proyecto de actualización integral de un código penal porque el 21 los únicos que se discuten ese ha tenido 800 850 o 900 leyes que lo han modificado y han generado este engendro falto de razonabilidad falto de introporcionalidad de respuesta falto que castiga lo que para toda la doctrina constituye en actos preparatorios de otros delitos estos delitos que armó la dogmática jurídica de peligro abstracto y que le permitió al legislador ni más ni menos que sancionar como delito penal una falta administrativa que es la no registración de un arma de uso civil hoy el delito siempre fue una junta siempre fue una respuesta administrativa hoy el delito hoy el estándar de ese SBI hoy el delito hacer una actividad financiera si no está autorizada que es también otra cuestión puramente administrativa y así un montón de comportamientos que no son lesivos sino que anticipan el castigo a actos preparatorios o si no a simple incumplimiento que lo convierten en típico y por eso es la perversión del funcionalismo de sostener que el delito es una infracción del deber no el delito es la conducta típica jurídica y culpable la tijuría y culpable conforme a la constitución porque el derecho penal es límite al poder estatal de castigar espero lo que nos ha aguantado muchas gracias una cosa en el actual proyecto de reforma que absolutamente es necesario ya tiene un precedente que participamos activamente los profesores de Chocenal como en el otro han participado directamente diputados de todas las tendencias ¿cierto? hoy dentro de la perversión del señor Massa que yo creo que esto no es política esto es realidad que ha levantado la bandera para despertar los miedos y las inseguridades diciendo que este proyecto del código penal es justificador del abolicionismo le invito a quien quiera ver que este proyecto inventa 50 nuevos tipos de penales aumenta la pena del homicidio por emoción violenta aumenta la pena pretensional genera el delito contra la deshumanidad y tiene tanto disminución como aumento de pena si no vean no al código penal a viejo así punto oro ahí van a ver 150 páginas con la la tabla de los tipos penales nuevos que se crean pero que se aumenta penas se disminuyen otras penas que se disminuyen se aumentan en la forma calificada y el proyecto un proyecto racional que puede discutirse instituto como el de la reincidencia que la corte estima que no es constitucional pero que lo maneja ese político como como estandarte ¿cierto? entonces en final termino hay que cumplir con el principio de certeza y este proyecto debe ser objeto de tratamiento legislativo acá está fuerza del centro derecha representada por Pinedo y grandes juristas absolutamente independientes y de un partido opositor como el radical de Gil Lavera que además de ser profesor de la facultad ha sido miembro del tribunal que fue la junta está Ranián que tiene un peso jurídico que de todo respeto de independencia que no puede ser manejado como pretende masa por Zafaroni ni por nadie es imprescindible que esto tenga trabajo no lo va a tener porque los políticos nuestros son decadentes miran en el diario cómo va un voto de ellos o una opinión cómo va a medir en la opinión pública circunstancial y coyuntural perdón mi integridad vos perdiste a ver un último buen buenas noches en primer lugar agradecer la invitación a los estudiantes de Francia En segundo lugar, yo siento en este momento una mezcla entre placer, vergüenza, orgullo Yo salí de los lugares donde están ustedes Formo parte de una federación que se formó en los congresos estudiantiles de Derecho Penal y Criminología Y uno de nuestros maestros, uno de mis maestros, una de las personas a las cuales yo viajaba para poder escuchar Era el doctor José Bouteler Entonces yo estoy acá al lado de él y se lo planteaba antes La verdad, comparto con ustedes esta situación extraña Venir, por un lado, a exponer antes o después de quien para mí es uno de los principales y mejores Porque no alcanza con ser principal y más admirado por mí penalistas que tiene nuestro país y nuestras universidades públicas Entonces pido en primer lugar perdón porque no voy a poder estar a la altura de mi antecesor en la palata Es humildad, es hora de que lo reemplacen a los viejos y los tiren Yo lo coloco de qué estudiante, consejero estudiantil Que basta Ahora habla vos lo que te lo comas Ustedes ven, así es de acá, aprendemos de nuestros mejores profesores y no pretendemos reemplazarlos, la verdad Pretendemos construir desde donde nos enseñaron ellos y juntos avanzar hacia una sociedad más integradora Una sociedad en donde la venganza no sea la regla, en donde el odio no justifique la pena, ¿no? Y en donde la cárcel no sea el depósito de lo que no queremos ver Y lo decía con toda exactitud el doctor Gutiérrez antes, el castigo Le pueden buscar muchas formas, muchas fórmulas Y la dogmática lo explica y la teoría de la pena se esmera El encontrarle un justificativo Y la verdad es que yo el único justificativo que le encuentro es el daño socialmente organizado El sistema penitenciario está hecho para dañar y lo hace con mucha eficacia Escucho desde hace muchos años que se habla de la crisis del sistema penitenciario Y yo la verdad no creo que los sistemas penitenciarios, por lo menos en nuestra región, en nuestro país, en América, estén en crisis Creo que están en su apogeo, están en su mejor momento artístico Están construidos para dañar y lo logran, dañan Y dañan como consecuencia del código penal Y el código penal demuestra a las claras el fracaso de la sociedad para prevenir conflictos No está hecho para resolver, por lo tanto aquel que suponga que el sistema penitenciario puede llegar a resolver un conflicto En primer lugar no entiende de dónde salió el código penal El código penal aparece cuando el conflicto ya sucedió Por lo tanto no vamos a resolver el conflicto que origina la pena privativa de la libertad Y lejos, muy lejos, de no resolver ese conflicto En muchísimas ocasiones terminamos agravándolo Ya que, como ustedes bien saben, por un lado, como lo está marcado a las claras el doctor Puteler La pena no resuelve, no previene, no castiga En función de una futura comisión de un ilícito y no resocializa Es muy difícil que una persona pueda motivarse en prisión en favor de lo que se pretende de ellos Lo decía hace muchos años el doctor Vinter El pretender que una persona en contextos de encierro pueda motivarse en favor de lo que la sociedad pretende de ella en el medio libre Es como pretender aprender a jugar al fútbol en un ascensor No va a salir bien Y si uno se esmera en hacerle creer a una persona que tiene que caminar con cuatro patas, mover la cola y ladrar Probablemente, en vez de hacerle creer que puede ser una persona con derechos, lo vamos a convertir en un perro Y nuestro sistema penitenciario lo que hace se parece más a esto último que a lo primero No motiva a favor de lo que se pretende de ellos Motiva a favor de lo que el sistema penitenciario pretende de las personas Y acá es en donde empieza la primera disquisición Por qué el sistema penitenciario pretende de las personas privadas de libertad Algo muy distinto de lo que supuestamente pretendemos la mayoría Es de esperar, como todos esperamos Que las personas cuando salgan de la prisión no vuelvan a cometer conflictos Que su integración sea pacífica Sea pacífica para con ellos Y sea pacífica para con nosotros Porque el delito sin perjuicio de lo que todos podamos pensar Y de la construcción mediante la cual cada uno llegue a la consecuencia De si vale o no vale la pena privativa de la libertad Lo cierto es que el delito hoy en Argentina es una realidad Y que quienes fuimos víctimas de algún delito grave o no tan grave Que conocemos a víctimas de delitos Sabemos el miedo que nos provoca Que nos vuelva a pasar O que nos pase Y la verdad es que nuestro país está cada vez más violento Y las consecuencias de esa violencia Ya no son parte de una sensación Ya son parte de una realidad Y no podemos escondernos frente a esa realidad Por lo tanto, pretendemos que el Estado nos brinde Algún tipo de respuesta Para que la integración de estas personas Cuando vuelvan al medio libre Sea pacífica Sin embargo, los sistemas penitenciarios argentinos Por lo menos, que es a lo que me voy a referir hoy Mañana vamos a hablar de algún escenario un poco más amplio No parecieran pensar en el momento de la vuelta al medio libre Piensan en qué pasa con las personas privadas de libertad En contextos del cierre Y acá encontramos, sí, una crisis Una crisis entre objetivos ¿Qué es lo que estamos buscando? Cárceles tranquilas o sociedades pacíficas? Parecieran no ir de la mano estos dos conceptos Los servicios penitenciarios a través de los agentes públicos Buscan conseguir cárceles tranquilas O sea que la paz de las prisiones no se atene Y este objetivo aplicado por los medios Que aplican nuestros sistemas penitenciarios Cospira severamente Contra la construcción de sociedades pacíficas ¿Y por qué? Porque tenemos una sociedad hipócrita Llena de hipocresía Porque como bien decía antes Nos preocupa el delito Porque miramos televisión Y nos repiten minuto tras minuto Lo que pasa y las tragedias Y los robos y las violaciones Y los homicidios y la corrupción Porque sabemos Como bien dijo el doctor Muteler antes Que de la cárcel nadie sale mejor Todo sale peor Entonces pretendemos que cualquiera Que haya salido de la cárcel Vuelva lo más rápido posible Porque sabemos lo que son capaces de hacer Pero la hipocresía de nuestra sociedad Está dada en que no nos preocupa Qué pasa en ese mientras tanto Entre que entran a la prisión Y salen a la prisión Y lejos A veces En vez de no preocuparnos Nos alegra Enterarnos De lo que pasa Y la verdad es que en nuestras cárceles El Estado mata La verdad es que en nuestras cárceles El Estado viola Los derechos humanos a diario Y la verdad es que este Estado Esta democracia En estos últimos 10 años Ha incrementado ostensiblemente Los grados de violencia institucional De amparo De esa violencia institucional Y de desprotección De los hombres y mujeres Que habitan las prisiones En nuestro país Por lo tanto Las consecuencias Cuando vuelven al medio libre Son las que vemos a diario La violencia es cada vez más violenta Y las personas que salen de prisión Son cada vez más violentas También con nosotros Y nosotros En nuestras respuestas Para con estas conductas Para con estas personas Somos también cada vez más violentos Y si no fijémonos Lo que pasó hace pocas semanas Con la situación de los linchamientos En la ciudad de Buenos Aires Que también Vivo en esa ciudad Conozco esa ciudad Al camino Hace 43 años Y me sorprendió Que sorprenda Que reconozca Que la violencia Entre personas Existe Producto de ilícitos menores Recién Cuando la violencia Ocurrió En la zona más acomodada De nuestra ciudad De mi ciudad En el sur De la ciudad De Buenos Aires La gente Se mata Entre la gente Hace años Y los medios De comunicación No reflejaban Este fenómeno Pero quiero volver A esta situación De las cárceles tranquilas Versus las sociedades seguras Es imprescindible Cambiar Este paradigma La regla Como les decía antes Es que los servicios penitenciarios Se preocupen De manera prácticamente Excluyente Por la construcción De las cárceles tranquilas Lamentablemente Esto trajo Como consecuencia Acreditado Por la Procuración Penitenciaria De la Nación El incremento Por ejemplo De las torturas En las cárceles federales De nuestro país Hay una estadística Que sirve A modo De reflejar Esta realidad Que a partir Del año 2008 Es que Bueno Hay un sujeto Que fue el director Del Servicio Penitenciario Federal Alejandro Marami Si algunos Lo conocen Ingresó Se hizo cargo Del Servicio Penitenciario Federal En el año 2008 En esa época La República Argentina Registraba En las cárceles federales 113 casos De tortura Fueron documentados Y denunciados En el año 2008 En el año 2009 197 En el año 2010 En el año 2010 En el año 2011 399 En el año 2012 429 casos De tortura Documentados En el año 2013 En el año 2013 718 casos 718 casos 718 casos De tortura Prácticamente El 10% De los presos federales En nuestro país Han sido torturados La mayoría De los presos federales Son jóvenes Tienen menos De 35 años El 54% El 40% No tenía Oficio Ni profesión Conocida Como método De detención Cerca del 40% No había terminado El primario Y cerca del 25% Apenas Había iniciado El colegio Supermungario La mayoría Eran solteros Cerca del 70% Eran pobres Esto significa Que son los pobres Los que venen Que en nuestro país Seguramente no Esto significa Que nuestro sistema penal Tiene una especial Sensibilidad Por seleccionar Aquellas personas Con un determinado Perfil Para llevar adelante La misión Tranquilizadora Hacia nuestra sociedad De explicarnos Que cuando algo pasa Dentro de lo que Consideramos Conflictos más graves En nuestro ordenamiento Jurídico Esas personas Sufren Un castigo Y esas personas Para ser seleccionadas Tienen que cumplir Un protocolo previo Que es pasar Por un embudo Un embudo Como lo que conocemos Un embudo Con una parte ancha Muy ancha Arriba Que se compone Por todos aquellos Que alguna vez Cometimos un ilícito Y digo todos aquellos Porque supongo Que la mayoría De los que estamos acá Alguna vez Hemos cometido Alguna conducta Que el código penal Describe como delito Porque sabemos Que delito es Lo que el código penal Dice que es Y no es Lo que el código penal Dice que no es Y a lo largo del tiempo Muchas de estas conductas Han variado Lo que en algún momento fue En otro momento no lo fue Lo que en algún momento No lo fue Después lo fue Y así estamos Pero al momento De elegir Quien es delinquen Es delinquen O se transforman En delincuentes Lo que las justicias dicen Que se transforman En delincuentes O sea No todos Lo que entramos En esta primera parte Del embudo Nos transformamos En delincuentes Para el conjunto De la sociedad Para eso hay que pasar Por el tubo más finito Que es el de la selectividad De nuestro sistema penal Y la misión De los que trabajamos En contextos de encierro Es desbordar Es desbordar Estas personas Que parecieran estar Destinadas Una vez que ingresaron Por primera vez En el sistema penal A volver a ingresar A volver a ingresar A volver a ingresar En definitiva Lo que se trata Es de brindar oportunidades La inmensa mayoría De las personas privadas De su libertad No conocieron el Estado Antes de su primera llegada A la prisión Es El sistema penal La primera vez Que se encuentran Con el Estado Y no se encuentran Por cierto Con su mejor cara Se encuentran Con su cara más violenta Con aquellos Con aquella cara Que pretende condicionar Como decía Anteriormente A repetir un circuito Que pareciera ser El abismo de lo inevitable Algo que la gente Que ingresa una vez No va a poder volver a evitar Es por eso Que en nuestras cárceles No hay oportunidades Y es por eso Que nuestros sistemas Penitenciarios Esperan En reproducir Las conductas Que dicen prevenir Y en sancionar A los autores Penalmente Responsables Con sanciones Que la ley no prevé Escuchábamos Hace poco Algunos Un emparamiento En algún penal En Córdoba Creo que era El de Bowen ¿No? Además Del caso este De penitenciarios Ingresando droga La verdad es que Los sistemas penitenciarios En nuestro país Suspiran Seriamente Contra la posibilidad De una vuelta Al medio libre De manera pacífica Y sin perjuicio De esto Nos encontramos Frente a un debate De un nuevo Código penal Un nuevo Código penal Que como decía Claramente El doctor O.M. Bouteler No es un código Garantista No es un código Abolicionista No es un código Minimalista Siquiera Es un código Que amplía Muchísimas Que incorpora Muchísimas Figuras nuevas A nuestro código Penal Que en algunos casos Aumenta Las penas Que elimina Un instituto Como el de la residencia Que en otros casos Disminuye la pena Pero que por lo menos Ordena Y que invita A los legisladores Dentro de nuestro país En primer lugar A acomodarse A lo que nuestros compromisos Internacionales Establecen La pena más grave Es la del estatuto Penal de Roma Treinta años Para el delito más grave Que es el de genocidio Por lo tanto Si ese es el delito más grave Y esa Es la pena más grave De ahí Debiéramos Ordenar para abajo Y sin embargo Asistimos a un debate Que nada tiene que ver Con lo que nosotros Estamos buscando Para construir Sociedades pacíficas Y omitieron En el debate La clarificación De algunos tipos penales En particular Como el de tortura Y pareciera En el proyecto Del nuevo código penal Que un particular Puede torturar A un particular O sea Que la carcelización De la violencia A través De particulares Que el Estado Muchas veces hace En la prisión Un preso Es violento Contra otro preso Porque un agente Penitenciario Que se licita Que y de esa manera Se obtienen Determinados beneficios Es omitida Por ejemplo En este debate Del código penal Que yo creo que Como bien decía El doctor Puteler Difícilmente Llegue A buen puerto Pero esta lógica La del castigo Y la del premio En las cárceles Es la que impera Para mantener Las unidades penitenciarias Tranquilas O sea Solamente Accede A beneficios Aquel que acepta Que en las cárceles No hay derechos Solamente Se convierte En derechos Aquellas situaciones Que previamente Dieron origen A privilegios Los derechos Ceden su lugar En los contextos Del cierre Y tienen Los beneficios Que en nuestra letra De la constitución Dice que son derechos De todos los habitantes De la nación Inclusive De aquellos En contextos Del cierre Aquellos que aceptan Que en las cárceles No hay derechos Yo vengo De una experiencia Muy particular Fui director Del programa Hugo 22 Como ustedes Saben o no El programa Hugo 22 Es una experiencia Que la Universidad De Buenos Aires Lleva adelante Hace casi 30 años De educación En contextos Del cierre O sea Intentamos llevar Educación Universitaria En el mismo formato Que lo hacemos En el medio libre A contextos Del cierre La educación Es una herramienta Para ser Verdaderamente Libres Seguramente Es una de las pocas Herramientas Que construye Hombres Y mujeres Libres El trabajo Brinda dignidad Y la formación Para el trabajo Colabora Con esa dignidad Y la educación Votó la libertad Tanto la educación Como el trabajo En contextos De cierre Son consecuencia Del privilegio Y no del derecho Es urgente Si queremos Podificar La situación De estos espacios Revisar No solamente El código penal Que es el que dice Que Es un delito Y que no Y cuando un delito Se convierte En pena privativa De libertad efectiva Y cuando no Revisar Nuestro sistema De ejecución De la pena No es posible Que los que te ven Te cuiden No es posible Que el servicio Penitenciario Federal Y provincial Siga siendo Una organización Exclusivamente De seguridad Concebida Exclusivamente Para castigar Y que efectivamente Bien entrado El siglo XXI Sigue castigando Con la misma eficacia Que lo hacía En sus orígenes A fines Del siglo XIX En nuestro país Y por último Quiero una vez más Agradecer Que hoy podemos Estar acá Pero fundamentalmente Comprometer A todos ustedes A que el código penal Va a girar Por las facultades De derecho De todas las universidades Públicas A incorporarse Al debate Sobre qué modelo De justicia penal Pretendemos tener En nuestro país Y en ese contexto La ejecución De la pena No es Un dato menor Dime cómo tratas A tus semejantes Y te diremos Qué sociedad Quieres construir Nada más Muchísimas gracias Aplausos Aplausos